me avisas estamos listos perfecto hola buenos días buenas tardes buenas noches desde donde sea que me estén escuchando desde donde sea que me estén escuchando me llamo juan o vaco para mis amigos así que ahora en adelante soy vaco para ustedes muchísimo gusto que rico que pudieron venir acompañarme en este espacio y sin más preámbulos bienvenidos a la terraza de vaco oigan bienvenidos a la terraza de vaco buenos días mil gracias por estar acá mi nombre es juan vaquero y de verdad para mí es un honor un honor tenerlos aquí conmigo en este espacio ya vamos varios capítulos llevo no o sea vamos ya como pucha ya casi dos meses estoy muy emocionado verdad por la acogida que ha tenido el proyecto y de verdad así lo repito muchas veces me siento profundamente agradecido de todas las personas que me están escuchando si son nuevos acá bienvenidos a este espacio ojalá se lo disfruten y hoy estoy muy feliz porque tengo dos invitadas muy especiales por un lado está mi hermana lala o bueno male como todo el mundo la conoce pero para mi familia lala pero male vaquero y estoy con mae también hola además yo sí soy nueva acá en la familia literal ya como de familia o sea ya como de familia estamos ahorita mirando a ver dónde nos íbamos a sentar y fue como no mae tiene que estar en la mitad como para que se sienta más acogida por los hermanos entonces oigan bueno para los que no las conocen por favor háganos una pequeña introducción de quiénes son ustedes qué hacen a qué se dedican mae bueno pues yo soy mae maría elvira me dicen mae como de cariño y ya la gente adopto ese ampodo pero nada empiezo en redes sociales hace dos años en pandemia estoy estudiando comunicación social en la javeriana con énfasis en periodismo y empecé en esto de redes sociales en tiktok y en instagram bueno realmente empecé muy de chiquita porque empecé actuando en televisión es algo que me ha encantado no sabía eso sí empecé actuando en televisión en que saliste salí en la ley del corazón en azúcar en yo soy frank y bueno en varias en varias cosas y nada y en pandemia empecé a mover tiktok y me quedé ahí es una red que amo y y nada estoy dedicada a eso 100% y a la universidad lo máximo male bueno yo soy male vaquero como muchos me conocen me acabo la semana pasada a graduar de administradora de empresas entonces yo estoy en ese rumbo de que ya hice mis prácticas trabajé un año en pues como conocemos todos la vida laboral y siguiendo el papel siguiendo el guión y ya ahora estoy un poco enfocada en mí estoy certificándome como entrenadora personal es algo que siempre me ha encantado desde chiquita me encanta hacer ejercicio me encanta ir al gimnasio pero es algo que he aprendido viendo libro leyendo libros viendo vídeos me gusta mucho el tema pero ya quiero formalizarlo por ahora no sé qué va a pasar pero por ahora es algo para mí es algo para mí yo decía sea el tema me gusta mucho quiero ya oficializarlo para mí para mí entonces sí estoy enfocada en redes sociales y en mí más que todo lo máximo pues nada bienvenidos a la terraza de abajo qué rico que estén acá y oigan creo que no dijimos de que íbamos a hablar hoy me disculpo o sea error mío pero si ya vieron el título del capítulo hoy vamos a hablar precisamente sobre eso que ustedes dos mencionaban no sobre las redes sociales o sea la importancia que han cobrado hoy en día y sobre todo el cómo vivir de las redes sociales y no morir en el intento no o sea como ver qué pasa de eso entonces las invité a ellas uno porque en verdad las admiro profundamente por su trabajo son unas cracks en lo que hacen y dos porque quería traerles a ustedes para que se sientan identificados con algunos de nosotros tres tres perspectivas muy distintas no entonces ahorita estamos hablando con mae que yo sea le llevo casi diez años ya me sentí un anciano pero está mi hermana que se acaba de graduar de la universidad está comenzando digamos como su vida laboral y está mae que es un poco más pequeña es ya 100% generación zeta centenial o sea así pura y dura y que pues está comenzando también como en todo este tema de redes y que años que ya pues ya lleva varios años de graduado que ya lleva más de cinco o seis años en la vida laboral que ya más como que tiene un camino como un poquito más forjado pero los tres pues tenemos también experiencia redes sociales yo he sido creador de contenido desde hace también como unos cinco años y las redes sociales siempre han estado como muy presentes en mi vida entonces la idea es compartirles un poquito como de los insights y de la experiencia de cada uno de nosotros para que les sirva a ustedes de algo comencemos entonces contigo mae cuéntanos un poquito cómo comenzaste en las redes sociales o sea nos dice que en pandemia creo que mucha gente comenzó en pandemia pero cómo fue eso simplemente te surgió te salió natural lo planeaste ok esto es un long short story la verdad es que mi hermano todo esto empezó porque mi hermano estaba al aire en una novela en pa creerte de rcn mi hermano tiene 15 o sea a él le llevas mucho más que a mí o sea solo me están diciendo viejo y mi hermano estaba saliendo en esta novela y empezamos yo y como ay me salió tiktok yo veía tiktok en eeuu pues normal y entonces yo empecé a subir vídeos con mi hermano y este man estaba pegando de una manera que tú no entiendes la novela estaba como número uno en colombia entonces la estaba rompiendo entonces no que los niños en pandemia que trataba entonces empecé a subir vídeos luego mi hermano se cansó porque es cero de redes la verdad no le gusta mucho entonces nada seguí yo subiendo vídeos y me empezó a ir bien y le empecé a pegar y yo esto tan raro yo no tenía ni idea cómo funcionaba tiktok como que más o menos había de instagram pues desde tiempo antes y nada seguí en tiktok y ya cuando en pandemia pues empezamos como a poder salir empecé a ver que la gente me decía como oye yo estoy viendo tus vídeos o como tú eres la de tiktok y yo como wow no puedo creer que esta red le esté llegando a tanta gente o sea absurdo y nada seguí ahí ya cuando empecé a trabajar con marcas de verdad me di cuenta que era algo como con lo que uno podía realmente vivir por decirlo así y lo empecé a tomar ya como algo como algo mucho más en serio y ya fue hace un año más o menos que me lo tomé como esto va a ser como en verdad a lo que le va a meter la ficha obviamente entré a la universidad ya hace dos años y pues mi sueño como por decirlo así de grande ser periodista de entretenimiento entonces dije voy a usar las redes también como un lanzamiento a esto que quiero hacer como darme a conocer a la gente, darme a conocer hablando, expresando lo que pienso y nada básicamente es eso, es que empecé ahí y es algo que amo y que hago con mucho respeto que desde que empecé veía a Male pues me salían sus tiktoks en la terraza que hoy la conocí como esa es la terraza de la cuarentena literal y veía los tiktoks de Male y nos conocimos después de un tiempo en eventos y creo que nos dimos cuenta como que esto es un camino que se labra más o menos así con gente que admiras, como que obviamente es un mundo muy difícil donde hay envidias, donde hay pues celos pero siento que si uno consigue como su grupito en el que se apoya y admira creo que la logra totalmente como en todo creo en la vida exacto, como en todo y Lala, no, oigan yo perdón no le puedo decir Male, o sea de verdad que me cuesta mucho hoy soy doble, tengo doble personalidad oigan no, yo siempre dije que era de Hanna Montana porque bueno, mi historia es un poco, es muy parecida pero diferente porque en cuarentena, pues en pandemia, todo el mundo empezó a usar tiktok yo nunca usé tiktok porque ustedes ya me conocen y yo no me puedo quedar quieta entonces yo decía yo tengo tiktok y no hago nada sino ver videos y yo la pandemia hice todo menos quedarme en el celular y ya cuando todo empezó a abrir, yo me fui de viaje tuve mis fiestas y llegué con COVID entonces llegué y obviamente ahí el COVID en Colombia todavía era muy muy tabú muy poca gente le había dado, mi familia era súper asustada entonces el cuarto de mis papás es arriba me dijeron no, tú llegas directamente del aeropuerto allá arriba no ves a nadie, no tocas a nadie hasta que te hagas la prueba y pues si sales positiva te quedas haciendo cuarentena ya porque nosotros no nos vamos a arriesgar que pues nos podemos morir y yo totalmente, entonces llegué al cuarto de mis papás me hicieron la prueba, tenía COVID pero yo fui asintomática entonces yo no sentía nada yo decía duré dos años encerrada para no sentir ni dolor de cabeza o sea, qué es esto pero entonces seguí mi vida como si nada entonces yo he hecho mucho ejercicio como les comentaba entonces yo entrenaba, tenía mis pesitas arriba tenía una elíptica, tenía la terraza y yo ahí estaba muy aburrida porque ahí sí estaba totalmente sola 15 días sola, sola y yo ahí me descargué TikTok porque dije, ay pues no tengo nada que hacer no tengo ni idea de cómo funciona TikTok yo no sabía que a uno le parecía personas que uno no seguía y yo dije, no, pues voy a hacer TikTok voy a hacer vlogs que siempre me gustaba yo decía, voy a hacer lo que me gustaba ver en YouTube yo veía vlogs eso fue pandemia, ¿qué año? ¿te acuerdas exactamente? eso fue 2020 2020, o sea, hace ya tres años ya 2020 diciembre de 2020 fue casi 2021 entonces entonces, sí, yo dije voy a hacer lo que a mí me gusta ver vlogs que veía en YouTube Sasha Fitness, Pau Tip siempre hacían vlogs voy a hacer vlogs que nadie los va a ver porque nadie me sigue en TikTok porque yo no sabía cómo eso funcionaba y obviamente como les comentaba esto todavía era un tabú entonces nadie podía saber que yo tenía COVID porque ustedes saben cómo son las mamás de después le dicen que ella era súper irresponsable dejarme viajar que yo llegaba con COVID entonces yo empecé a hacer mis TikToks mis videos no tenía ni idea pues sabía medio editar pero ni idea y después de la nada mi mamá me llama porque todo el mundo sabe que tú tienes COVID y yo ¿qué? yo mamá te lo juro yo no le he dicho a nadie digo, solo subí un video que nadie ovió no, yo mamá yo no le he dicho a nadie yo todavía digo que sigo de viaje a mis amigos porque pues como no nos podemos ver y ella, Lala todo el mundo sabe que tú tienes COVID y yo ven, pues déjame ver veo TikTok todos los videos virales y yo ¿qué es esto? a mí nadie me seguía me acuerdo perfecto entonces ahí me quedé en cuarentena fueron mi compañía yo creo que yo hacía 20 TikToks diarios o sea, yo hablaba yo soy la responsable yo voy a hacer Twitter porque no tenía nada que hacer no tenía con quién hablar entonces hacía pues todo era TikTok pero porque pensaba que nadie lo iba a ver y nada ahí resulté ya salí de cuarentena seguí haciendo videos me encantó pero yo lo veía como un hobby o sea, era pues sí, mi hobby es subir videos TikTok nunca había tomado como siempre veía a Juan como influenciador como creador de contenido a mí siempre me gustaba pero siempre me daba pena inclusive esto es una historia que nadie se sabe yo tenía una cuenta en Instagram de comida tipo como Bogotá Itz así todo pero a mí me daba pena que la gente y no decías que era tuyo no, a mí me daba pena que la gente supiera que fuera mía entonces tenía un nombre primero como Bogotá Food una cosa así después dije no, lo voy a hacer diferente voy a hacer platos saludables en restaurantes de Bogotá y se llamaba Healthy Bogotá subía tips de hacer ejercicio cosas de restaurantes tenía que como dos mil tres mil seguidores pero nadie sabía que era mía y si alguien me seguía yo los bloqueaba nadie o sea, nadie en mi círculo porque a mí me daba mucha pena me daba mucha, mucha pena y ya después eso lo dejé y pues empezó todo esto de TikTok pero después pensando dije yo en el fondo siempre lo quise pero me daba miedo y no sabía cómo era el camino de y después ya pues todo eso de TikTok se fue transportando a Instagram y yo me acuerdo que yo hablaba en Instagram y me les decía no tengo ni de qué hacer me dicen que le tengo que hablar a la cámara me da pena yo me reía de la gente que lo hacía pero bueno pues vamos con toda ustedes están acá empezaron conmigo entonces pues acompáñenme en este proceso oigan yo soy o sea fiel y viví eso a mí me hacían bullying en mi casa porque pues yo era el influencer de la casa en esa época y yo si me grababa hablando y todo y todo el mundo era como pero porque se grababa qué oso tales entonces doy doy constancia de eso total, total son unas cracks de verdad o sea ya han pasado varios años desde que comenzaron pero mae tú decías algo que me llamó mucho la atención y es me di cuenta que me comenzó a ir bien ajá ¿qué significa eso? o sea porque para una persona que tiene un seguidor que tenga 10 likes puede ser súper chévere o que un video viral de tiktok pues también mucha gente tiene un video viral pero ¿cómo es eso de que uno se da cuenta de pucha me está yendo bien? pues no sé si male piense lo mismo pero yo siento que uno puede decir me está yendo bien cuando cumple la palabra de influenciador que es influenciar a alguien yo me di cuenta que me estaba yendo bien más o menos cuando veía que alguien me decía es que yo quiero eso que tú tienes o yo quiero ser así como eres tú y a mí creo que eso nunca me había pasado en la vida o sea yo siempre había sido como yo quiero ser como esa persona pero nunca había recibido un es que yo quiero ser como tú o sea no es tanto de números como de es que llegué a 100 mil seguidores yo siento que no es tanto de números yo siento que es más como cumplir esa palabra porque igualmente hay gente con muchos números que uno nunca quisiera ser como esa persona o que realmente lo único que hacen es una polémica o que se activan es por chisme polémica lo que sea pero yo siento no sé si tú mal le lo compartas pero es como es muy lindo no sé salir a la calle que ayer nos pasó fuimos a una feria acá en Bogotá y se nos acercó una niña de una tienda y nos dijo como es que las admiramos como que a uno alguien le diga como es que te admiro creo que para eso o sea creo que ahí uno dice como en verdad la estoy logrando como si tengo 19 años y alguien me admiro o sea creo que ahí uno dice como la estoy logrando y estoy realmente porque es que la palabra influenciador para mí es es muy chistosa como es que soy influenciador no sé como en serio y la gente lo toma como chiste exacto es como es que es influencer o sea ya lo toman ya lo toman despectivo es como es que es influencer entonces ya yo creo que uno dice la logré cuando en verdad uno influencia a alguien como influenciar a alguien ya es mucho decir o sea que alguien quiera comprar algo que tú usas que alguien quiera vestirse como tú que alguien quiera ser como tú que alguien te admire eso ya creo que para mí es decir como la estoy logrando cool y tú si yo creo que comparto eso obviamente depende de la perspectiva que estés viendo como la estás logrando si tengo números como tú dices tengo seguidores pero al final los seguidores la gente los puede comprar yo puedo meterme a cualquier página compro un millón de seguidores si quiero 100 mil seguidores y me levanto con un millón de seguidores pero yo no decir la logré y no vas a salir nunca a la calle y nadie te va a decir exacto entonces por eso depende mucho los números pueden ser muy traicioneros campañas yo digamos la logré cuando he logrado trabajar con marcas que nunca me imaginaba y tú dijiste como la estoy logrando o sea con Adidas yo decía yo soñaba con Adidas con Zetafil me traía las marcas las cremas desde Estados Unidos o sea somos los usuarios número uno de Zetafil Zetafil si están viendo esto por favor o sea yo también estoy acá o sea sabes como marcas que yo nunca me imaginé llegar y es como me están buscando a mí y también lo que comparte Mae para mí la primera vez que no en la calle porque era pandemia sino que me escribían mensajes que yo decía me están tratando como una amiga pero como alguien más que me están pidiendo un consejo me están diciendo te admiro ojalá pudiera hacer esto es que tú haces esto y yo decía wow o sea de verdad yo un video tiene tanto impacto o sea yo decía no lo puedo creer y es una responsabilidad muy grande que da miedo da miedo y yo creo que yo me estanqué un poco cambiando un poco el tema perdón no pasa nada pero o sea hablando de la responsabilidad que uno tiene yo ahí empecé a crecer mucho y yo hablaba mucho de estilo de vida de ejercicio de comida de alimentación y después dejé de hablarlo porque dije yo no estoy certificada yo no soy quien tengo mucha responsabilidad en mis manos que 600 mil personas pueden estar diciendo lo que yo digo entonces ahí yo como que me estanqué y dije wow si voy a hacer las cosas las voy a hacer bien por algo me estoy certificando porque si quiero hablar de algo lo quiero hablar con propiedad de es que si puedo además yo siento ahí en lo que dice Male y es que también va que es un ambiente muy pesado también como que digamos nosotras que vamos bastante a eventos uno si siente que es que es un ambiente pesado en el que si se habla también con mucho desconocimiento de muchos temas en el que también uno tiene una responsabilidad como decía Male o sea le estas hablando a muchas personas no se si estas hablando de temas como TSA si estas hablando de temas alimenticios si estas hablando de temas de depresión pues pues pucha tu no puedes salir a decir cualquier babosada porque le estas llegando a mucha gente y como decimos le estas influenciando a la gente pues las cosas entonces creo que creo que también eso es algo es algo difícil de las redes como llegar uno a aceptar como ok tengo que saber que estoy diciendo y tengo que saber que en verdad no puedo salir a decir como lánzate del balcón porque pues igual le llega a gente como y pues que alguien te copie literalmente y creo que hablando de lo que ustedes decían es uno tiene que dimensionar la fuerza que tienen hoy en día las redes sociales y también verlo como desde dos desde dos partes lo vería yo uno como una oportunidad gigantesca si alguno de ustedes está viendo este video porque está pensando ser influenciador oigan la oportunidad está ahí todavía hay campo para muchísima gente o sea demasiada gente pero dos como tú decías Mae y pues como tú también decías Lala la responsabilidad que esto conlleva y es el entender que así yo tenga uno dos tres un millón diez millones cien millones hay alguien que me está escuchando entonces ya de entrada hay alguien al que yo le estoy llegando de alguna manera pero si yo además tengo seiscientos mil seguidores Mae ¿tú cuántos tienes ahorita? como doscientos cincuenta mil seguidores pues son doscientos cincuenta mil personas que te están viendo si un video se vuelve viral además son millones de personas entonces creo que uno sí tiene que entender y qué chévere que ustedes lo vean así como de alguna otra forma yo diría que profesionalizar un poquito como el tema de y pues el trabajo ser influenciador y ahí me meto con otro tema Mae es que lo cogí en serio ¿no? entonces es que ahora sí lo cogí en serio entonces antes era un chiste después lo cogiste en serio o cómo fue ese tema y tú cómo ves lo que tú decías Lala de esos influenciadores la gente como que medio lo deja como por ahí un lado como que no es igual a un médico a un abogado a un economista que estamos hablando ahorita de eso ¿cómo ven ustedes esa evolución? ¿creen que es importante profesionalizarlo y cómo se puede profesionalizar ese rol? a mí eso me da mucha rabia no sé a ti pero me da mucha rabia que uno diga es que yo soy influencer y se dan como no haces nada o sea uno se queda callado y a mí me ha pasado como acá un story time súper cortico una vez me pasó en una fiesta que fue como ay la wannabe influencer que no hace nada y yo como y mi novio también fue como perdón porque solo la gente que en verdad está muy cerca a uno y que conoce lo que tiene detrás sabe que en verdad es pesado que es difícil crear contenido que crearle contenido a marcas no es como ay la idea se me vino a la cabeza no o sea también es que escogérselo en serio y es que no sé como hacerle una invitación también a la gente que nos está escuchando y a donde puede llegar este podcast y es como las redes sociales están volviendo algo muy fuerte están tomándose literalmente todo o sea todas las empresas digamos muy grandes están tomando redes sociales también porque saben que es la plataforma es como es un trabajo o sea es un trabajo en el que ayer hablábamos con Mal y con unas amigas en el que también se monetiza muy bien en el que va mucha plata de por medio y que también uno se lo toma muy en serio es como cogérselo ya como un trabajo y como lo que te digo como en serio o sea yo tengo muchas amigas que conozco que es como yo quisiera ser influencer dale o sea lánzate como que hay mucho campo para muchos temas que no están siendo tocados todavía y que merece que mucha gente también los toque ahí te me adelantaste un poquito un tema que quería tocar pero pregunta rápida se puede vivir de redes sociales se puede vivir 100% de redes ¿cierto? y se puede vivir bien de redes sociales sí bueno yo ahí me atraso de los story times porque para allá hablo mucho estábamos hablando de lo de la palabra influencer y que la gente no se lo toma en serio que es un poco despectivo y como profesionalizar un poquito el tema también yo creo que a mí me ha costado ha sido un proceso duro no solo por la gente sino también interno porque uno tiene muy de yo quiero ser la businesswoman yo quiero ser presidenta de esta empresa yo quiero emprender yo quiero tener mi negocio y ahora cambiar toda mi vida un 360 de me gradué renuncié al trabajo para ser influencer entonces yo misma me decía como ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? y es duro porque es un mundo que nadie habla pero y nadie cree porque uno siempre lo ven viajando o con amigos o en eventos pero es un mundo muy solitario ¿por qué? porque mi día a día en mi casa sola ¿con quién más? en mi casa planeando videos grabando cambiándome grabando recetas editando en reuniones para bajar el brief leyendo contratos muchas cosas que usted no ven detrás pero que quitan mucho tiempo pero yo que estoy en mi casa sola entonces es muy solitario y es muy que la gente todavía no entiende qué estás haciendo entonces story times así como May me han pasado mil o sea hasta con una prima me peleé porque era como ay tú que eres influencer yo no sé qué saben como que atacando como súper despectivo como que les parece era como tú que le ganas al sol entonces por qué no puedes y yo como o sea la gente yo les confieso algo y yo de verdad siento oigan y perdón si alguien de ustedes ha dicho alguno de estos comentarios alguna vez pero les juro que yo creo que hay una envidia detrás muy heavy porque yo se iba a decir algo que puede ser un poco controversial que es un trabajo duro es un trabajo que la gente no valora mucho es un trabajo que como tú decías no ven detrás de cámaras de lo que implica hacer un video de 15 segundos o levantarse una campaña o que te llame Adidas de verdad es muy berraco que dentro de millones de personas a uno lo quieran tener pero es un trabajo que puede ser muy gratificante y puede ser una chimba una chimba y lo es y lo es pero ahí lo que tú dices como perdón si alguien ha sido esas personas yo he sido esas personas o sea yo me doy duro a mí misma es mi personalidad soy así pero entonces a mí me decían como el problema fue que como empezó como un hobby es muy difícil después verlo como un trabajo entonces yo era como ay es que tengo que editar que delicia pero yo nunca lo vi como un trabajo hablemos de eso tanto así hace poquito o sea hace dos semanas estaba con mi novio un sábado un viernes 12 de la noche al otro día teníamos un matrimonio yo tenía que mandar una campaña el sábado yo sabía que el sábado no iba a alcanzar ni a grabar ni a editar ni a mandar salimos de su casa a las 11 de la noche me fui a la tienda a grabar mi campaña viernes 11 de la noche grabando editando para poder mandarlo el sábado temprano que me lo aprobaran si tenía que hacer ajustes y después yo le dije estábamos ahí marchando y yo como hay mira pobre man el PR porque uno se comunica con PR como hay pobre man un sábado a las 8 de la mañana trabajando y él me mira y me dice tú estabas el viernes a las 12 de la noche trabajando es que también es trabajo exacto y yo le decía es verdad pero hacer ese chip de trabajo y me pasa mucho cuando o sea literal me lo dijo mi terapeuta y fue como di que estás trabajando porque entonces a mí me dicen entonces también es mi familia que yo creo que pues no me odian pero siempre es como es que Lala no quiere ayudar Lala siempre está ocupada y no hace nada y es porque soy la que no tiene trabajo la que siempre está en la casa porque Lala no va a hacer mercado porque Lala no va a comprar esto porque Lala y yo es como es que tengo que editar entonces ya estoy cambiando esa palabra tengo que editar tengo que trabajar y me preguntan ¿qué vas a hacer hoy? trabajar pero ¿y qué vas a hacer? trabajar o sea yo a ti no te pregunto cuando tú vas a la oficina yo no te pregunto ¿qué vas a hacer en la oficina? ¿cuántas reuniones tienes? ¿o qué escribiste? porque hay gente que va a la oficina yo trabajé y uno calienta puesto tres horas a veces o sea cambio yo uno también tiene la mentalidad de que soy independiente tengo que siempre estar haciendo algo entonces yo ni hora de almuerzo me doy porque fue pucha si mi mamá me va acostada de la cama va a decir que no estoy haciendo nada total y ahí lo que les iba a preguntar May no sé si tú quieras hablar de esto y es ¿cómo justamente y qué consejo le darías a una persona que está comenzando el tema de redes que está justamente de pronto como en ese momento el de decir pucha me quiero dedicar a esto porque me encanta porque me lo disfruto porque admiro profundamente a Male o a Mae o a cualquier otro influenciador me gustaría ser como ellas cómo hacer ese switch de no es un hobby y lo voy a volver un trabajo y va a ser mi trabajo creo que 100% de mentalidad o sea lo que decía Male es literalmente lo que lo dice todo y la escuchaba y es como wow o sea creo que Male y yo estamos en dos etapas por decirlo diferentes pero iguales Male ya se graduó rumbiamos en su grado hace ocho días hace ocho días estuvo la pista buena muy buena pero y yo estoy apenas en mitad de carrera y creo que creo que es literalmente cambiar el chip lo que decías tú o sea yo conozco personas de mi generación que están como en el move de entrar y yo les he dicho como es muy difícil porque es muy difícil porque entraron en un momento en el que ya hay un posicionamiento de ciertas personas que empezaron mucho antes pero eso no significa que no se pueda entrar y que con mucho esfuerzo constancia porque también las redes pueden ser un poquito desagradecidas como que uno le dedica mucho tiempo o sea creo que Male y yo podemos decir que en verdad uno le dedica mucho tiempo al día ir a un evento es agotador también o sea uno piensa que tiene 77 eventos y cosas que es como no voy a irme a un evento y la gente es como ay lo máximo en verdad no haces nada no o sea cansa ir a un evento cansa y mucho y creo que es nada tomárselo en serio también darle la oportunidad lo que te digo uno sí puede vivir de redes y sobrado puede vivir de redes mucho mejor que siendo cualquier otro trabajo por decirlo así de oficina porque mucha gente es como ay no trabajo en oficina voy a ganar mucho más que tú o sea creo que uno o sea o las redes sociales te pueden dar mucho también y te abren muchas puertas creo que yo también lo he visto mucho desde ese lado como que uno conoce mucha gente hace amigos muy lindos conoce marcas espectaculares y es darse esa oportunidad como llegarle a gente que tú nunca vas a conocer si trabajas en una oficina o sea yo nunca en mi vida me imaginé conocer a Male como nunca en la vida como hablando de esto y eso solamente te lo da las redes y es como permitirse darse a conocer también de la gente y perder la pena creo que la pena es algo que le juega mucho a uno en contra y es algo que adicionar si lo que dijo Mae o sea tomárselo en serio y yo creo que como verlo como cualquier otra carrera entonces es la planeación la estrategia y la proyección ahí se me salió la administradora o sea literal o sea como es como eso o sea recapitulemos ya se me olvida no no la planeación la estrategia y la proyección entonces yo trabajaba mucho porque yo mi énfasis de emprendimiento lo hice mis redes sociales mi marca personal porque al final suena feo pero tú eres una marca total Male Vaquero y eso también me costó y me lo enseñaron mucho en el énfasis Male Vaquero es una marca tú eres tú entonces es verte a ti como marca y qué quiero entonces proyectarte con qué marcas soñar o sea soñar en grande y no limitarse porque tú lo estás construyendo escribe con qué marcas quiero trabajar con qué marcas quiero viajar qué quiero hacer a quién le quiero llegar soñárselo creérselo y para mí la constancia es la clave de todo la constancia de verdad lo que uno dice uno se gasta mucho tiempo digamos yo ahorita estoy retomando YouTube para mí YouTube uff es un desafío muy grande pero me lo puse como reto porque yo en TikTok me puedo demorar 10 minutos haciéndolo como puedo demorar todo un día haciéndolo pero YouTube me demoró pues en el viaje me demoré todo un viaje grabando nada más y nada menos en el sudeste asiático pero ponle te demoras uno o dos días grabando para YouTube uno o dos días editando ahí son cinco cuatro o cinco días solo para un video de diez minutos que son los de YouTube para que lo vean cien personas doscientas personas entonces uno es como lo vale pero ahí es la constancia y lo que me va a decir es que a veces son muy desagradecidas y así es así es entonces yo me puse como reto voy a hacer un año YouTube así lo vean cien personas me demoré cinco días editando pero es la constancia para mi TikTok me fue bien porque fui constante al principio y soy constante yo nunca en la vida desde que empecé he dejado de subir ni un solo video un día o sea ni un día ni un día o pues cuando me tomo mis detox que es como lo necesito o por estrategia vamos a ver si sirve no subir un video pero todos los días subo uno tres videos diarios yo siempre subo tres videos diarios no estamos demasiado de acuerdo y yo creo que agregaría un par de cositas desde mi experiencia también y es lo primero justamente eso o sea como volver una rutina a tu trabajo también en redes es que es un trabajo yo por ejemplo que no me dedico cien por ciento a redes y que también tengo mi trabajo y tengo mi emprendimiento pues tengo mi emprendimiento como que es encontrarle los espacios para poder decir y yo me agendo literalmente pues dentro de mi agenda para hacer estos espacios por ejemplo de podcast o sea yo sé que yo grabo con Gio los sábados y que vamos a sacar capítulos y que tengo que trabajar para invitar a ustedes y hacer el contenido y también me he comenzado a agendar en mi calendario y digo voy a hacer Instagram voy a hacer TikTok voy a hacer cosas para organizarme y creo que ese sería un tip que les daría como si no están dedicados cien por ciento a esto y dicen pero es que a qué horas voy a grabar pero es que a qué horas voy a sacar este contenido intenten buscar esos espacios y además que hoy el día el contenido entre más orgánico y más natural es mejor entonces si ustedes están en su día a día y trabajan en una oficina oigan grábense tomando café en el almuerzo graben su rutina graben sus cosas porque eso a la gente definitivamente les gusta y también ahí perdón meto la cucharada uno siempre busca excusas yo las buscaba no es que no tengo el micrófono para grabar no es que no tengo la cámara no es que no tengo el trípode no es que no tengo esto uno nunca va a tener nada completo o sea yo empecé sin trípode con el celular nada o sea no hay excusas y cuando uno quiere puede y ustedes pueden estar diciendo ah claro es que como ahora Male está dedicada 100% a redes pues puede subir tres videos al día no o sea yo hace un mes me multiplicaba por eso dije este año quiero descansar porque vivía con un estrés y vivía corriendo porque estaba estudiando administración de empresas entonces todavía tenía tres clases en la universidad estaba haciendo el énfasis que es con el TEC de Monterrey de emprendimiento estaba trabajando haciendo mis prácticas un trabajo normal o sea horario laboral normal reuniones todo el tiempo y tenía redes sociales tenía novio tenía amigas entrenaba familia que mi familia es un poco unida entonces todo el tiempo hay algo entonces ustedes a qué horas hacía todo y ahí era cuando subía ocho videos diarios entonces cuando uno quiere ahí están las excusas de no tengo tiempo ayer me la dijeron no es que no tengo tiempo sí o sea el tiempo se encuentra me preguntan no sé de dónde lo saqué no sé cómo hice pero cuando uno quiere puede de verdad es organizarse totalmente de acuerdo oye May te quiero hacer una pregunta que creo que no me quedó suficientemente claro ok te vas a dedicar a redes una vez te gradúes o cuál es el plan ya lo tienes lo estaba pensando ahorita qué mal estaba hablando y también es como que uno no se tiene que dedicar 100% a redes o sea yo no digamos no sé si alguien de acá que está escuchando quiere empezar en redes no es para que siempre seas influencer para que vivas de eso sabes como que digamos yo lo estoy lo estoy haciendo porque 100% quiero que sea una parte de mi vida pero también porque quiero que sea una herramienta para llegar a donde quiero llegar yo te dije que mi sueño es ser periodista de entretenimiento me encanta y realmente estoy llegándole a gente porque no hay nada más chévere que uno graduarse y que ya alguien lo conozca no uno llegar ahí como bueno qué hago mirando al techo que nadie me conozca sin saber quién es María Elvira sin saber pues si habla si no habla si lo hace bien si lo hace mal entonces creo que también es una herramienta muy chévere para lanzarse a lo que uno quiera hacer no sé digamos la gente que tiene emprendimientos como tú creo que las redes también son un lanzamiento a eso como las redes pueden ser una herramienta para todo literalmente para todo o sea lo escuché de tu papá en tu grado y ayer me pasó con mi papá que me decía como a mí me da miedo que me llegue gente a mi trabajo diciéndome que me conoce por ti o sea yo no quiero que algún paciente me diga como quiero que me atiendas y tu papá lo dijo como a mí me llegó gente a mi consultorio a buscarme porque era el hijo de male vaquero entonces ahí es donde uno va como las redes en verdad le sirven a todo el mundo es saber es saber hacerlo creo que el contenido orgánico es saber usar las cosas que te está dando la vida si la vida te está dando algo chistoso úsalo si la vida te estrelló con una historia triste sácale provecho a eso o sea no es que uno tenga que cranearse ocho horas como bueno como le llegó a la gente la vida te lo está dando o sea creo que creo que en male uno lo ve como le encanta el ejercicio se ancló de ahí literalmente no se quedó me voy a hacer ejercicio todos los días porque me quiero sentir bien porque me quiero cuidar no uso eso y le llegó a mucha gente o sea mi novio ayer me dijo algo muy chistoso y se lo dijo a male como si está escuchando esto me dijo como yo en serio me paré esta mañana y le gané al sol y me puse ropa de ejercicio sabes como uno le llega a mucha gente influencia a mucha gente entonces si puede tomarse como algo de vida yo en mi vida pues quiero usarlo amo las redes amo llegarle a gente amo trabajar con marcas creo que es lo más chévere trabajar con marcas o sea yo nunca me soñé no sé yendo a a cosas de adidas o sea eso era como algo como wash que nunca estaba en mis planes y es es algo muy chévere Mae y Male bueno las dos que opinan sus papás de todo este tema o sea hablemos de ese tema de controversial porque estamos en la terraza de abajo entonces estamos en la casa de mis papás a ti que opinan mis papás de eso o sea y a ti también que te ha pasado o sea las dos me gustaría que hablaran de eso porque yo creo que hay mucha gente que puede estar viendo esto y yo creo que a mí en mi momento me pasó yo un día que estábamos como en una comida familiar y le hice unas palabras a mi hermana le decía que yo la admiraba profundamente porque definitivamente me hubiese podido gustar tomar muchas de las decisiones que ella estaba tomando en mi momento pero que no fui capaz de tomarla porque tenía mucho miedo porque sentía que mis papás me iban a juzgar porque sentía que la sociedad en sí me iba a juzgar y así han ya pasado muy pocos años creo que sí ha habido un avance impresionante en este tema y yo por eso admiro a mi hermana demasiado porque es que está siendo capaz de dedicarse a redes sociales en contra de una sociedad y de una familia que le dice empleate vete a una multinacional o emprende a su empresa pero pues trabaja y hago comillas para los que no me estén viendo trabaja ¿no? uff no sé medio duro no sé me dan ganas de llorar y todo acá se puede llorar reír pero es que no sé o sea yo soy alguien sumamente independiente como que hago lo que quiero por decirlo así entonces no soy muy de pedir tu opinión o pedir permiso me da duro porque uy ¿quieres responder primero? te amamos yo respondo primero te amamos te amamos te amamos mucho no a mí también me da duro o sea nos ponemos a llorar no nosotros nos vamos a poner a llorar acá o sea ya ya o sea digo me da duro porque pues yo veo a mis papás y los dos son unos profesionales de médico abogado mi mamá es una persona que ha admirado toda mi vida y mi papá también yo quería ser médica cuando chiquita y muchas veces digo ¿será que uy sí como tal vez como será que se van a sentir orgullosos del trabajo o sea hoy en día me dicen ¿y cuándo vas a aplicar? ¿cuándo vas a aplicar a esta empresa? ¿por qué no aplicas a una empresa grande? es como joder pucha o sea digamos me fui de viaje con los de Cocosete estaba con todos los de Nestlé rumbeando y después era como mamá mira no estoy trabajando con Nestlé pero estoy con los de Nestlé estaba en un concierto con Coca-Cola no trabajo en Coca-Cola pero estoy rumbeando con el presidente de Coca-Cola o sea como que estoy por otro lado y es como por eso me da duro porque es como ¿será que los estoy defraudando? como nunca les o sea cuando me dices ¿qué opinan tus papás? no sé porque no les pregunto porque de pronto por miedo y por sí por miedo y porque soy muy independiente entonces digamos también Nicolás nuestro otro hermano él es súper ahogado de firma o sea súper old school literal y él todo el tiempo era el que me preguntaba ¿y cuándo vas a aplicar? pero ¿y qué vas a hacer? pero ¿ya tienes tu hoja de vida? y en la o sea en la comida de grado me pregunto como ay ¿y qué vas a aplicar? y yo fui un poco grosera pero sí le dije mira menos mal lo preguntaste hoy para que no me lo vuelvas a preguntar porque no voy a aplicar porque no es mi plan en este momento y al final termina siendo una puya que pues ¿para qué lo quiero tener? o sea me está yendo bien soy feliz me estoy enfocando en otras cosas otra parte yo también tenía un emprendimiento que ahorita lo dejé porque dije me quiero enfocar en mí en este momento ese emprendimiento no está yendo al foco que quiero ir en mi vida entonces vendí mi parte y ahí mi papá sí me dijo ¿y entonces ahora qué vas a hacer? porque estabas de vacaciones pero ahora sí y yo no total y yo creo que me atrevería y gracias por abrirte así en este espacio y creo que respondo al menos de mi parte y creo que hablo también por mis papás y todo y es que nos sentimos absolutamente orgullosos de todo lo que haces y por eso me da duro porque sé o sea me lo dicen y me salió una campaña y lo celebramos pero es duro o sea es como y lo que yo les decía desde el principio es algo que yo también me ha costado aceptarme a mí como ahora soy esto y me lo tengo que creer porque si uno no se lo cree es muy difícil porque antes a ti te dicen como estás en las tiendas de Adidas oigan yo llegué de viaje y yo no quería ir a las tiendas de Adidas porque me daba miedo como que no me lo creía entonces si uno no se lo cree es muy difícil no y ahí te entiendo y creo que ahí va lo que te iba a decir también como hermano mayor y es creo que yo también recorrí ese camino de alguna u otra forma siendo emprendedor y entiendo 100% lo que nuestros papás y seguramente muchos papás de la gente que nos ve les deben estar diciendo en este momento cuando están pensando en cosas distintas y a mí me decían lo mismo creo que hoy es el día en que yo llevo ya dos años dedicado 100% a Abagüe en el que Abagüe tiene 5 años se ha logrado posicionar muy bien es un super negocio y yo creo que todos los días me mandan vacantes de puestos es como y tú no quisieras trabajar en una multinacional y tú no quisieras hacer esto pero ¿por qué no? y es como creo que es simplemente entender que pues obviamente a ellos se les salió un poquito de lo normal esas cosas pero que uno a través yo creo que el ejemplo y demostrar realmente que uno tiene la convicción y que uno es capaz de hacer las cosas no por los demás sino por uno pues ahí uno les da una lección y dice vengan es que hay diferentes libretos que en la vida podemos seguir hay diferentes formas de vivir la vida y yo no tengo que hacer lo mismo que ustedes hicieron porque hoy en día está mucho más aceptado les lanzo un dato y quiero que hablemos de esto y es más del 50% de las personas que tienen 12 años o menos hoy van a estudiar una carrera que no existe hoy en día o sea ya estas carreras como tan tradicionales creo que se van a ir acabando y estas carreras van a ir cobrando cada vez más relevancia y además otro dato y hablemos sobre esos dos para pasar la palabra a ustedes ¿saben cuál es la carrera número uno que quieren estudiar o lo que se quieren dedicar los jóvenes en Colombia hoy en día? ¿cuál? influencers ¿en serio? influencers por encima de cualquier otra cosa ellos quieren ser influencers y por eso la idea es de este espacio entonces ¿cómo ven eso? ¿cómo se imaginan el futuro? ¿cómo creen que van a evolucionar las cosas? ¿qué va a ser más normal? ¿qué lo vamos a aceptar más? yo voy a decir algo antes de eso y es que ahorita estaba tu papá ahí y yo lo estaba viendo y uno que le ve desde afuera se le ve el orgullo o sea yo entiendo que que es algo muy diferente porque a mí también me está pasando o sea mis papás ambos son médicos tienen su empresa han trabajado toda la vida hicieron su carrera normal estudiaron 15 años como los papás de ustedes y uno salirles con no es que yo subo videos y me traba o sea quedan como mi papá hasta hace un mes no tenía ni idea que hacía yo me dijo tú eres youtuber y yo papá ¿qué estás? o sea ¿qué le pasa? o sea ¿qué le pasa? y sé que es muy duro pero no sé yo veía a tu papá y yo decía como en verdad se le nota el orgullo de lejos y se le nota que en verdad al fin y al cabo lo ven uno feliz creo que mi mamá siempre me lo ha dicho como las cosas que uno hace con amor y feliz y con pasión creo que le salen mucho mejor que cualquier otra creo que creo que cualquiera de las dos podría trabajar en una multinacional yo cuando me gradué todavía no me he graduado pero creo que creo que es el camino fácil creo que el camino difícil es seguir lo que a uno le guste creo que ese es el camino difícil y y eso es eso es lo que cuesta creo que irse por lo seguro irse por lo que le van a pagar millonadas irse por un cartón y cumplirle a la sociedad creo que eso es lo fácil creo que es el camino fácil y a mí siempre me ha gustado irme por lo difícil creo que siempre me ha gustado en general en la vida siempre me ha gustado lo difícil y mi mamá siempre me ha dicho como tú saliste muy rara porque siempre vamos a una tienda y ves lo más caro y es lo que más te gusta es como esa como por qué sí como por qué te vas por lo más difícil siempre y y es eso como hacer hacer lo difícil a uno siempre le va a dar recompensas al final puede que más demoradas y puede que en este momento estemos en esta terraza y en dos años estemos en un red carpet en Los Ángeles pues ojalá en los tres en el Metcala o sea por favor y digamos como en verdad si no sé lo decíamos ayer mal desviándonos un poquito como si hubiéramos seguido con nuestros ex novios no estaríamos donde estuviéramos en este momento como es lo mismo como si hubiéramos seguido un camino que tal vez es cumplirle y como si estoy trabajando en una firma abogados o si estoy trabajando en no sé en desde lo administrativo sería muy fácil y haría feliz a mucha gente pero no nos haría feliz a nosotros y seguramente duraríamos un mes trabajando y ya renunciaríamos y yo creo que hay algo que hemos hablado en varios capítulos anteriores es se me sale el economista para que veas que si tengo algo de economista es que todo en la vida tiene un costo de oportunidad y definitivamente cualquier decisión que uno tome implica el renunciar a otras oportunidades y otras cosas y este costo de oportunidad ¿qué quiere decir? que si yo me quiero arriesgar a hacer lo que me hace feliz lo que yo sueño voy a estar necesariamente renunciando a otro estilo de vida que nunca voy a saber porque es que uno no tiene una maquinita del tiempo que te lleve hacia el pasado nunca en la vida voy a saber si me hubiera ido mejor siguiendo el libreto tradicional o habiéndome arriesgado y creo que la vida sobre todo tiene más sentido cuando uno la mira en retrospectiva y uno se da cuenta como es que esta decisión la tomé bien es que esto y esto que hice y este video que subí me hizo poder trabajar con Adidas me hizo poder trabajar con Zetafil y en lo que decías digamos de la gente en Colombia que quiere ser esto yo creo que la gente está cambiando esa perspectiva porque también se está dando cuenta que es un trabajo creo que los grandes influencers que Mal y yo podemos admirar no viven tan bien y no se dan sus gustos porque la plata les caiga del cielo o sea si mucha gente ve los trabajos no tanto digamos si te hace feliz que también es una perspectiva y es como de qué vas a vivir de qué vas a vivir o sea te puede hacer muy feliz y lo que quieras pero de qué vas a vivir si ese es el miedo de alguien que se quiere lanzar a influencer creo que la gente lo está tomando en serio porque se está dando cuenta que la gente puede vivir muy bien y muy feliz de eso o sea yo creo que se me va a salir un poco lo viejito y no soy como tan open minded y como tan espíritu libre y mi consejo ahí sería como y creo que tú lo estás haciendo y todos los tres lo hemos hecho es intenten sobre todo en esas etapas iniciales de tu trabajo como creador de contenido balancearlo con otra cosa ¿no? o sea no tienes que renunciar a la universidad de una vez o sea puedes graduarte como lo están haciendo ustedes dos no tienes que renunciar a tu trabajo de una vez yo duré cuatro años trabajando y emprendiendo y hasta que por fin me di cuenta que podía emprender 100% lo hice entonces balanceenlo como tú decías Mae aprovechen su vida para generar ese contenido de forma orgánica y si en algún momento se dan cuenta que las redes sociales como tú dices responsablemente les dan un ingreso interesante los hace felices y ustedes se pueden dedicar a eso háganle sí totalmente o sea lo que tú dices como la formación de una carrera mucha gente me dice que vas a ser de administradora de empresas al final esto pues es una empresa entonces voy a administrar mi empresa pero también me da bases me forma la forma de pensar me construye como persona y como ser humano y pensando como la carrera número uno en Colombia quieren ser influencers no sé por qué lo estaba pensando ahorita y nunca va a haber una carrera que se llame influencer ¿será que no? yo no creo me opondría mucho de esa carrera no solo no porque pues sí te van a enseñar a editar a hablar en público a hacer research a seguir tendencias pero al final cada influencer se va por un nicho entonces ¿qué te va a enseñar la academia de influencers? pueden haber electivas eso me encantaría sería profesora literal electiva así enfoques pero no una carrera porque digamos alguien que vaya a hablar de entrenamiento de nutrición estudia influencer pero entonces ¿de dónde está sacando la información de entrenamiento de nutrición? finanzas personales tienes que tener tu background antes de entonces es importante formarse y paralelamente pues para adelante o hay influencers que empezaron desde chiquitos que nunca se graduaron tengo amigas que empezaron antes del colegio les iba muy bien antes de graduarse entonces pues no tuvieron la necesidad de estudiar una carrera que también está bien o sea en Colombia todavía somos muy si toca graduarse y entra a la universidad en Estados Unidos mucha gente no entra a la universidad y son igual de exitosos o más exitosos o bueno varía mucho pero si láncense o sea inténtenlo ojo no es para todo el mundo entonces no quiero que la gente escuche este pote si es como es que me están diciendo que tengo que ser porque es la única forma porque es la única forma de no yo sé y yo le digo a la gente y hay gente que me dice uy yo no podría y yo digo si yo sé es que no es para todo el mundo como ser médico no es para todo el mundo hay gente que no le gustan las redes sociales tengo amigos que no tienen celular y son felices entonces entender que no es para todo el mundo si te llaman la atención inténtalo o sea inténtalo no pierdes nada pero si lo vas a intentar inténtalo con toda y tómatelo en serio y también darse el valor creo que creo que eso es algo que a mí digamos personalmente me ha costado mucho y es como cobrarse o sea dar un cobro dar un costo por algo de uno sabes como yo me sentía vendiéndome a mí misma yo como no sé como mándame una cotización de dos reels yo miraba el techo yo como dios mío yo donde me saco una cotiza o sea yo como cuánto valgo como hago literal como cuánto cuesto entonces es como eso como no uno no puede hacer nada en la vida es gratis y nada en la vida es gratis y es algo que a mí mis papás me han metido en la cabeza como todo cuesta el tiempo cuesta las palabras de uno cuestan lo que uno piensa cuesta y y es eso como darse también un valor y empezar a a decir como bueno tú me vas a decir en una fiesta que yo no hago nada todo bien yo estoy tranquila de que sí lo estoy haciendo y que estoy siendo feliz y de que me estoy dando el valor a mí misma de que lo que estoy haciendo me está llenando me está formando como persona también me está formando económicamente también y me está llenando de gente muy linda a mi alrededor entonces también es un poquito como de romper la barrera de una vida casual de solo tengo mi grupo de amigos de la universidad solo hago lo mismo voy a clases salgo voy a mi casa rumbeo tal no o sea la vida es mucho más diferente de eso la vida es mucho más más allá de de esas cosas tradicionales creo que yo y no sé yo lo digo como siendo chiquita y todo ya no es tan chiquita creo que creo que venganza tú tienes 18 no 19 19 creo que es eso como en verdad la vida va mucho más allá la vida también es reunirse con amigas y hablar de proyectos a futuro hablar de negocios a futuro de de tener gente que te apoya o sea no hay nada más lindo que uno rodearse de gente si vas a ser influencer si vas a ser médico si vas a ser cocineros si vas a ser lo que quieras ser literal como Barbie mi consejo más grande en este podcast más allá de ser influencer no es si te rodeas de gente que te apoya sean una dos tres personas vas a llegar donde quieras porque eso de tú puedes solo a mí no no es un lema que me guste tanto porque yo siempre he pensado que uno sí necesita alguien en sus días malos que le recuerde lo que vale y creo que si te rodeas de tres personas una persona que te haga recordarte que tu trabajo lo que piensas lo que haces vale eso ya es como ya yo puedo llegar donde yo quiera yo creo que me encantó el ejemplo de Barbie y creo que es sé la Barbie que quieras ser en tu vida literalmente o sea Barbie viajera Barbie emprendedora Barbie negociante Barbie influencer y lo más importante creo que mi mensaje también sería como lo he dicho muchas veces es hay muchos libretos en la vida que la gente puede seguir no hay uno que sea el correcto no hay uno el que tú tengas que seguir uno porque es que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y de hacer sus propias de lograr su destino digamos yo hice homeschool eso es un dato que la gente no sabe oh my god y a mí todavía me da un poquito duro que no sé estamos en una fiesta y es como ay ¿en qué colegio estudiaste? no en tal ¿pero hiciste homeschool todo el colegio? sí casi todo el colegio pues muy chiquita estudié en un colegio pero pues muy chiquita ¿te graduaste de homeschool? me gradué de homeschool y es algo muy raro o sea para mí yo nunca había conocido de una persona que es solo homeschool para mí era una fiesta y que todo el mundo empiece a decir no yo me grado del andino no yo me grado del anglo no yo me grado del merry mount ¿tú de qué colegio? yo como homeschool ¿qué es eso? tú no estudiaste es romper un poquito también las cadenas de la vida yo me gradué de homeschool y fue algo que también me dijo como pues me abrió muchas puertas a hacer lo que yo quisiera como jugué tenis grabe novelas hice mil cosas y es eso como romper el esquema si tú quieres ser deportista salte del colegio digamos mi hermano está en esa etapa y es que tiene 15 está entrando a 11 no sabe qué estudiar y siempre le ha encantado la cocina y le dice a mis papás yo quiero estudiar gastronomía mis papás obviamente al comienzo fue como no tú no vas a estudiar gastronomía o sea qué random y yo les dije un día como si es lo que lo hace feliz se los juro que va a ser mucho más grande que Rauch y mucho más grande que cualquier cosa porque va a asoyarse lo que hace y lo va a hacer con todo el amor del mundo de acuerdo de acuerdo de acuerdo con todo sí totalmente y ya así como cada uno está dando su consejo yo diría rápido soñar en grande de verdad sueñen no tengan límites uno no sé por qué se ponen límites para soñar uno dice sí como si costara ¿no? sí como si costara o si alguien te estuviera criticando eres tú contigo mismo no te pongas límites sí no te pongas límites sueñalo y no solo sueñalo sino trabaja por lo que sueñas entonces yo diría sueña trabaja por lo que sueñas y sé constante y vamos a ir al Met Gala ya lo manifestamos y ahí la frase que yo muchas veces le decía a mi hermana y ahí les compartiría dos frases con las que yo creo que ahí dejo mi consejo y es la primera que siempre apuntes hacia el cielo porque o a la luna no me acuerdo a la luna siempre apunta a la luna porque así no llegues al menos vas a aterrizar en las estrellas y la segunda frase es que no necesitan permisos de construcción para hacer castillos en el cielo entonces sueñen en grande porque se puede literalmente soñar y pues en el cielo y en el mundo está pues el límite y un último consejito que creo que lo tenía acá en la cabeza y se me acaba de acordar es si quieren ser influencers oiga venga hágale o sea creo que acá tenemos dos claros ejemplos de unas chinas berracas cracks que la han logrado creo que esto puede ser un poco controversial y es es muy fácil comenzar todo el mundo tiene un celular hoy en día con cámara todo el mundo tiene una vida todo el mundo tiene algo para hablar todo el mundo tiene un tema del que puede hablar entonces comenzar es muy fácil pero ojo lo que estamos hablando si ustedes la quieren sacar del estadio se quieren dedicar a esta vaina tienen que entender que es un trabajo y hágale bien hágalo con mucha constancia entendiendo los tiempos de cada uno también no se comparen es que esta persona porque se volvió viral en un día entonces tiene un millón de seguidores y yo llevo 100 años y tengo 10 mil cada uno a su ritmo o sea creo que vaya poco a poco pero métale la ficha totalmente si la constancia y ser viral no siempre te va asegurar una comunidad que es lo más lindo que tiene un influenciador puedo decirlo así uno se puede volver viral muy fácil cualquier persona pero porque te vas a volver viral y que un video se vuelva viral no significa que todo el mundo te va a seguir o que la gente que te siga va a ser comunidad lo más lindo es crear comunidad y si crear comunidad May último mensaje ser fiel a la comunidad mi último mensaje es créanse las vainas creo que si uno no se las cree no se las va a creer nadie si uno llega es como ese consejo que le dicen a uno las tías si usted se cree lindo va a mostrar que es lindo o sea es como si yo me creo a mí misma y a mí una vez me lo dijo un profesor en la universidad creo como da lo mismo si tú has hecho dos cosas y yo he hecho cinco si yo pinto las cinco como dos y tú las dos como cinco llegamos al mismo nivel si yo he hecho dos cosas y las pinto como lo mejor que he podido hacer en mi vida y esta vaina que me va a llevar lejos pero yo he hecho cinco y digo como no pero igual no pues no es nada me falta más son dos cosas muy diferentes creérselas si uno llega a un evento con toda la actitud del mundo creyéndose que uno la va a romper se los juro que llegan al Met Gala y literalmente es eso como creerse las vainas y hacerlo también con mucho respeto como respetar mucho el trabajo de otros que espacio tan chévere que espacio tan bonito de verdad muchísimas gracias Lalis gracias por abrir tu corazón gracias por estar acá conmigo desde que abrí el podcast sabía que te tenía que invitar te admiro profundamente me siento orgulloso de lo que has hecho siempre te aprendo a veces Lala me regaña porque me le copio algunas cosas del contenido que hace pero porque como no me lo va a copiar si la vieja es una crack literalmente entonces lo único que no le he quitado es el despertar al sol porque pues ya creo que me demandarían por copyright pero te admiro tanto que en verdad eres un ejemplo a seguir para mí te felicito te va a ir demasiado demasiado bien en todo lo que hagas y Mae fui feliz la primera vez que fuiste a Abagüe como invitada que no nos conocíamos tanto yo como si logramos que viniera a un evento que bien y hoy tenerte aquí en mi terraza en la terraza de Abaco de verdad es un privilegio es un honor para mí que rico escucharte por ahí te veremos seguramente en la televisión y en muchas cosas además yo los amo yo quiero que mi hermano y yo seamos así de unidos y no sé los dos la están rompiendo y creo que eso es lo más chévere y estoy segura que Nico también pero que los tengo acá los dos creo que no sé soy solo muy feliz como que ambos son panecitos de arroz ya eres parte de la familia ya eres parte de la familia estuviste en la terraza de Abaco el único que me faltaba por entrevistar y traer estos espacios con Nicolás creo que va a ser un podcast bastante interesante un poco distinto pero pues nada muchísimas gracias nuevamente y a ustedes gracias por estar aquí en la terraza de Abaco nuevamente pues sí sí creo que muchas gracias pero es que de verdad me emociona el pensar que hay personas que se toman el tiempo de escucharnos y de vernos para mí es un honor me seguirán teniendo por acá por mucho rato porque estoy muy feliz con este proyecto estamos metiéndosela toda se vienen muchas muchas sorpresas entonces nos vemos nada el próximo martes a las 6 de la mañana como todas las semanas último mensajito antes de irnos ¿cómo las encuentran ustedes en redes sociales? arroba malevaquero arroba marialviraere así en todo lado arroba juanvaco que estén muy bien chao 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 Gracias por ver el video.